Así es compañeros, este 24 de junio la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no solo reivindica su compromiso social con el pueblo, sino que también reivindica con hechos su compromiso en la defensa nacional. Y es que precisamente nos encontramos en el Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, donde seremos testigos de un hecho sin precedentes al participar en las primeras pruebas del primer fusil Kalasnikov ensamblado en nuestro país. Y bien, luego de haber visto esta impresionante demostración, es hora de presentar también a la persona que nos acompaña a esta hora, el Coronel Carlos Cortizo, Coordinador de Proyectos Especiales de la Compañía Anónima Venezolana Industrias Militares Cabin, para que nos explique, Coronel, un poco las innovaciones de este fusil Kalasnikov, y sobre todo este paso histórico que significa para la Fuerza Armada que por primera vez se estén ensamblando estos fusiles acá en Venezuela. Sí, como tú bien dijiste Boris, primera vez que se ensamblan estos fusiles en Venezuela, como parte de la primera etapa de una contratación con la Federación Rusa, que es la creación de la planta para la fabricación de fusiles AK-103 y la planta de cartuchos calibre 7 de 62 por 39 milímetros, las cuales ambas se encuentran en proceso de construcción. Ya este fusil forma parte del armamento orgánico de nuestro personal de tropa, nuestro personal de soldados de los cuatro componentes y Cabin, en función de innovar y desarrollar su tecnología, ha desarrollado, valga la redundancia, ciertos implementos que mejoran o aumentan la capacidad del uso del fusil AK-103. Uno de ellos es el cono reforzador, el cual ya vimos su demostración. Este cono reforzador sirve para incrementar el entrenamiento de nuestro personal de soldados y de esta manera también ahorrando el cartucho de bala real. Otra de las innovaciones es la granada pasaval, la PB-40, la cual permite ser usada con el fusil sin la necesidad de un implemento adicional. Quiero decir, el combatiente puede estar disparando su cartucho real calibre 7 de 62 por 39 milímetros y solamente con instalarle la granada en el rompellamas del fusil puede seguir utilizando ese mismo cartucho. Estas granadas son bastante livianas, están hechas a base de polímero. Su carcasa tiene un alcance de 250 metros, su radio de acción es de 10 metros y se están fabricando en tres versiones. Una versión explosiva, antipersonal y dos versiones inertes, la de ejercicio y la de práctica. Finalmente también, Cabin se encuentra desarrollando la gama de fusiles francotirador Catatumbo en cuatro calibres. El 7 de 62 por 39, el cual tiene un alcance de 400 metros. El 7 de 62 por 51, con un alcance de 600 metros. El calibre 7 de 62 por 54, con un alcance máximo de mil metros. Y el .50, que tiene un alcance de 2 mil metros. Háblenos un poco de este proceso, del ensamblaje de estos primeros 3 mil fusiles calajinicos en Venezuela. ¿Fue fácil este proceso? ¿Recuerda usted alguna anécdota de este proceso? Sí, bueno, lo más que recuerdo es, de acuerdo a la programación de la contratación de esa primera etapa, se estimaba o pensaban nuestros amigos rusos que nos iba a tomar un tiempo de seis meses. Y gracias a la voluntad, al cariño puesto en manifiesto por nuestro personal de la empresa, tanto civil como militar, logramos este objetivo en apenas tres meses. Lo que es bastante importante para nosotros como empleados de esta gran empresa, Cabín. Ya para finalizar, ¿qué significado tiene esto que está haciendo Cabín dentro de lo que es el nuevo pensamiento militar bolivariano, el desarrollo endógeno, y que sobre todo se pone de manifiesto este 24 de junio con la conmemoración de la batalla de Carabobo? Sí, tiene mucho significado. Bueno, en primer lugar, estamos dándole cumplimiento al plan de la patria, al plan de la gestión socialista 2013-2019, donde reza perfectamente en sus objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales. De una forma, porque estamos incrementando nuestro poderío militar para la defensa de nuestra patria y la integridad de nuestro territorio. Y por otra parte, el desarrollo de la industria militar. Estamos fortaleciendo nuestra industria militar, que poco a poco estamos creciendo, sobre todo en estos últimos años de nuestro gobierno revolucionario. Durante nuestra visita al Cuartel de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional Bolivariana, también tuvimos la oportunidad de conocer los nuevos fusiles desarrollados por el DAEX, en los cuales se mejoran las miras diurnas y nocturnas, y se incorporan nuevos elementos que mejoran su eficiencia. Atendiendo a una cordial invitación, tuvimos la oportunidad de probar este nuevo fusil. Comando, soy por voluntad propia, y conociendo plenamente los pedidos de la profesión que he escogido, me comprometo a defenderla, con honor y dignidad. Comando por Venezuela. Estas innovaciones son solamente algunos de los múltiples proyectos que actualmente realiza la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que gracias al nuevo pensamiento militar bolivariano impulsado por el Comandante Supremo Hugo Chávez, no solo juegan un papel protagónico en las misiones sociales, sino que también mantienen una alta moral y apresto operacional para custodiar la soberanía de la patria de Bolívar. De esta forma entonces, volvemos nuevamente a los estudios. Adelante.